¡Desapareció! ¡Vive bajo el agua y no en la tierra! ¿Qué podemos hacer? ¡Sé quién nos puede ayudar! ¿Hola? ¡Hola, Agente Rosa! ¡Hola, Agente Pestronauta! ¡Ya solucionamos! Hay un bebé desaparecido en el parque y nosotros no sabemos quién es. Por favor, averigua por ahí si hay alguno que pueda estar perdido. Puedes contar conmigo. ¡Sigamos buscando! El bebé desaparecido podría... ¡Obs! ¡Desculpe pela majestad! En 25 de abril de 2013, un rayo cayó en la nuestra señal de Discovery Communications en 0 2 horas y 50 minutos durante Pestronauta. Pero ahora regresamos en la nuestra señal durante 5 días. ¡Gracias! ¡Gracias!